Hola guaguitas, ¿cómo están? ¿Estaba bien? Hoy toca clases presenciales, toca interactuar. Después de haber estado todo un mes sin conocer a nadie quedándome en casa, bueno, meses, un año, hoy volvemos al ruedo. Quería meterme a clases presenciales de teatro, pero el costo salía en el presupuesto. Pero sí alcancé a clases de arcilla. Arcilla es básicamente lo que está en Goss. ¿Han visto Goss? Sí, ¿cómo? Eso es arcilla. Estoy un poco emocionada. La verdad es que igual ya llevé algunas clases de arcilla en agosto, pero agosto fue un mes bien mierda para mí, la verdad. Fue horrible, odio agosto. No estaba tan bien emocionalmente. Bueno, lo sigo también. Pero sí me ayudó mucho, me ayudó mucho la arcilla. Siento que el arte es una forma de escapar, de sentir, de expresar las cosas que incluso no puedes decir con palabras. Las puedes expresar mediante tus manos, tocando. No sé, me parece increíble. Es un mundo muy bonito. No soy una artesana, pero quería aprender arcilla desde... ¿Hace dos años? Desde el 2019, antes de la pandemia. Pero no he encontrado un taller que me guste o no tenía el presupuesto para pagarlo. Y el año pasado también quise meterme porque había unas clases de Zoom de arcilla. Pero como que no me convencía el hecho de hacerla por Zoom. O sea, no sé. Y justo vi una publicidad de este lugar y me gustó mucho las fotos, me gustó la atención de la chica. Así que dije, la vida es una. Ya está. Hay que ir con todo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. O con miedo, no importa. Pero ir. Uy, no. Estoy un poco nerviosa por conocer gente nueva. Soy una persona sociable, eso sí. Pero a veces me dan nervios. Y no sé, me pongo nerviosa y me quedo callada. Y estoy así de... Me quedo callado. Con mi cara de poquito mojado pensando. Háblame, por favor. Háblame, háblame. Y otra cosa es que nunca se dan un cambio de look un día antes de clase. O sea, sí, háganlo, pero... Ayer quería cambiarme de look. Y dije, me cambio de look, ya está. Me pinto otro color. Y al final dije, no, mejor no. Entonces vine a mi casa. En la noche, cuando ya tocaba pintarme el pelo, dije, voy a pintarme de rojo porque es lo que tengo. Voy a ver el cajón. Y puñalada, tenía esto de tinte. Esto, esto. A la justa me podía pintar la ceja con eso. Pero hice maravillas. Le eché recondicionador, así lo mezclé. Y me pinté acá adelante. Y se ve súper bonito, ¿no? Se ve súper potente. Pero esto es lo que ustedes no ven. La realidad. No me alcanzó el tinte. Y como yo solo veo por delante... Y no sé, o sea, se ve muy mal si voy así a clases. O sea, no sé. O sea, no creo que se vea tan mal. Bueno, igual tampoco lo veo. Pero no es como si alguien vaya a decirme, oh, mira esa cojuda su pelo. No, es más, es como un degradé. En rubio, con rojo. Es algo así. Es que es una nueva moda lo que pasa. Es una nueva moda. Todavía no se pone en tendencia. Estoy adelantada a la época. La verdad. No, voy a hacer un gorro. Voy a hacer un gorro. Voy a hacer un gorro. Tengo este gorrito de acá, inofensivo, de fresita. Así. Uy, se camufla con mi pelo. Me encanta. Y lo mejor es que puede hacer tema de conversación, ¿no? Como que alguien ve y dice, uy, qué lindo tu gorrito. Y así como que inicias conversa, chica lista, pensando. Uno tiene que ver maneras para socializar, ya. Ahora sí. ¿Qué combina con este gorro? O sea, tampoco voy a ir todo de rojo, ¿no? La fresita. Primero outfit. Pensé en este que tiene melocotones, melocotoncitos. Y con este pantalón celeste. Pero no sé, siento que... Muy fruta, ¿no? La frutera, me llaman. Sí, demasiado fruta. O sea, está lindo así, pero con el gorro es como que... No. Guaguas. Así sí soy la frutera perfecta, ¿ah? La verdad, estilazo. Mira, tengo mandarinas, melocotón, fresa. La fruta de tu preferencia. Voy a comerme de outfit. Voy a ir con algo difícil, fácil, overall. Son fáciles de combinar y... Tengo en marrón y en color jean. Pero no un jean claro, sino jean oscuro. A ver, les muestro el primero, que es esto. Uy, no me entra. No, ¿cómo no me va a entrar? ¿Cómo no me va a entrar? No, no. No jodas. Ah, no, si entró. Ah, la miércoles. Su madre, ¿ah? Me creció el poto. ¿Eso es? Yo me creció el poto. No, no creo que haya crecido, pero bueno. Ya, esta es la primera opción. ¡Ay, se ve súper cute! ¡Ah, se ve súper cute! ¿Qué es esta? Siento que soy profesora de un jardín de infantes. Hola, ¿cómo están, retoñitos? Soy la Miss Wendy. Retoñitos, ya. Me gusta. Este puede ser. Sí, ya. Me voy a poner otro. Tengo dos. Tenía dos azules, pero uno es como un estilo más diferente. No sé. Como más malote. Así como más alternativo. Pero es muy genial. Mira, el de acá se cierra por acá adelante. ¡Oh, no! ¡No, no! No. Se cierra acá. Si hablemos de comodidad, este es mucho más cómodo. Me queda más sueltito. Y puedo como que... ¡Poya! ¡Poya! Hacer Kung Fu, ¿viste? En cambio, el otro como que me apretaba un poco la panocha. Tampoco quiero estar en la clase así como que... ¡Ah! Jalándomelo porque me aprieta. No tiene que verse bien, pero también tiene que verse cómoda, ¿no? La comodidad ante... todo. Bueno, acá están las dos opciones. Me gustan mucho los dos, pero me voy a decidir por este porque comodidad mata outfit. Sí. Comodidad primero. Pero tampoco se ve mal, ¿eh? No sé qué tipo es. El maquillaje quedó súper cute. La profesora envió un mail con lo que íbamos a necesitar para la clase. O sea, nada, tu presencia porque te dan todos los materiales loco, lo genial. Pero sí decía que veamos qué nos gustaría hacer en arcilla. O sea, que lleguemos con ideas de lo que nos gustaría trabajar, ¿no? Y yo tengo alguna de estas ideas. La primera ya sé cuál va a ser de estas. El plato. Me encanta siempre que... No sé, me parece increíble el tomar tu sopa y que resalte la cabeza. ¡Ay no, qué hermoso! Me encanta. Pero las otras clases aún no sé. Así que si quieren me ayudan a decidir. Tengo todas estas opciones que me gustan. Me gustan mucho. Me gustan mucho. ¡Ay no, qué hermoso! ¡Gracias! 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 ¡Me gusta! Me encanta como luce mi pelo. Está súper bonito, quedó bien. Estuve buscando el tinte que yo siempre usaba Y no lo encontré en ninguna tienda Así que he utilizado este de acá Que se llama Issue Color La verdad es que es la primera vez que lo utilizo Es en cremita, no tiene umaníaco La verdad es que pasar la primera vez no está mal Me gustó Y me gustó más el precio porque estaba bien barato 4 soles, como un dólar Y ahora antes de chismearle como me fue en la clase Voy a contarles un pequeño story time Una pequeña anécdota de lo que pasó En las últimas 72 horas No sé si noté algo diferente en mi cara Lo notan Tenía un piercing Sí, yo tenía un piercing acá, ¿se acuerdan? Ya Hace un día y medio Se me cayó la bolita del piercing O sea, me levanté y no tenía la bolita del piercing No entiendo cómo pasó La verdad, un duende me lo sacó durmiendo No sé, no sé, no pregunten porque yo tampoco sé Me autosaboteé a mí misma No, ¿qué habrá sido? El punto es que yo estaba diciendo Ay, voy la semana que viene A ponerme la bolita al lugar donde me lo hice Porque está lejos, entonces no quería gastar pasaje toda hora Todavía Entonces estaba esperando, ¿no? Y hace un rato me estaban sonando las mocos Porque sufro de alergia Y me soné tan fuerte la nariz Que el piercing se cayó como un pedazo de moco Estaba acá y bueno La cosa es que he intentado ponérmelo un montón de veces De verdad, me he puesto la nariz así hasta arriba Porque sí sé dónde está el huequito O sea, lo puedo ver, ¿saben? Entonces estaba en el espejo así como que Intenté metérmela de verdad Intenté ponerlo, ponerlo Y no entraba, no sé Me dolía, así que me puse a pensar Si tanto que me la estoy metiendo yo me duele Mejor que me la meta otro que no Eso sonó súper malo Eso sonó muy mal Muy mal Lo que me refería es que mañana voy a hacer Que me ponga el piercing nuevo ya Porque realmente no sé si va a oler el doble Capaz que no, capaz que sí No lo sé Así que ya esto se arregla mañana Pero igual lloro Pero bueno, la vida se acerca de dolor La belleza cuesta Por ahora me he puesto este piercing fake No sé si lo logran ver Está ahí como para Finchar que pues tengo algo, ¿no? Ahí ya Ahora sí, ¿cómo me fue en clase? Me gustó que hubiera mucha ventilación Y que igual todos estamos con doble mascarilla Eso es súper genial Y la cosa es que todo bonito ya Pero luego sin querer Me senté en una mesa Habían dos mesas ya Había una mesa grande y una mesa más chiquita Y la mesa más chiquita tenía mucha iluminación Entonces yo pensé Ah, tiene que haber iluminación Pues para grabar, para ustedes Y la cosa es que todo el mundo Se sentó en la mesa grande Y estaba en la mesa chiquita así Luego vino más gente tarde Que se sentó en mi mesa Y fue súper lindo El interactuar Obviamente que el inicio es un poco difícil Porque en verdad Ha pasado tanto tiempo Que no sabes qué decir Pero es lindo poder interactuar Con alguien de frente, ¿no? Porque yo ya he tenido clases por Zoom Y es muy diferente Tipo, por Zoom no puedes decir Ay, qué chale te quedó de eso O reírte, ¿no? Hacer una payasada O incluso sonreír, ¿no me entiendes? Ni siquiera hablar Simplemente sonreír Eso es algo que no se detecta Tanto por internet, ¿no? Entonces el tener una clase presencial No solo con la persona Hasta tu compañero o compañera Sino con el profesor La profesora que te está enseñando Que te está indicando Es súper bonito Es otra conexión Es lindo poder ver Los proyectos de los demás Ver cómo otra persona avanza En sus cosas Cómo cada persona tiene Diferente idea Acerca de lo que les gusta hacer Es increíble Es increíble poder sentir Esa conexión, ¿no? Esa conexión humana Es bonito, es bonito Y sí, luego lo pasé bien Les voy a mostrar dos piezas Que he hecho Una de estas es Para mi mamá Porque recuerdo que mi mamá Siempre quería Y que yo me meto a estas clases Porque yo siempre le decía Mamá, quiero estudiar esto Y aquí está Esto es para poner una vela Es un portabela La vela se pone adentro Y ilumina todo Y me pareció súper lindo Entonces le voy a poner Una velita siempre Y esto de acá Es un portaretes Sí, portaretes y collares, ¿ok? Y bueno Está lindo A mí me gusta Todavía tengo más clases Lo que resta del mes Pero es lindo Y no sé Incluso capaz El mes que viene Yemenimi Me meta a un taller de teatro No lo sé Estoy viendo Pero les quiero animar Si es que se quieren Meter a una clase Yo sé que da miedo Yo también tengo mucho miedo Del virus Y también incluso miedo Conocer gente nueva Después de tanto tiempo ¿No? Como que ¿Cómo se decía? Hola Una cosa así Pero es lindo Poder avanzar de a poquitos Es lindo Como que atreverte A hacer eso Así que Si quieres meterte a una clase Métete O sea Go Esto es un pensamiento Un poco deprimente Pero lo voy a decir ¿Ok? No se depriman Pero Como que Durante todo ese tiempo Desde las últimas cosas Que han pasado en mi vida Me he puesto a analizar Acerca de la vida Y de las cosas Que quiero hacer Y de por qué Siempre me freno A no hacerlas Si no sé Cuando todo se acabe No sé O sea Es como Cana deprimitivo Pero solo quiero decir Que pues Nunca sabemos Cuando es el final O cuando las cosas Van a dejar de gustarnos Incluso Yo que sé La vida se pasa Haz las cosas que quieras ¿Verdad? Hazlo ¿Quieres entrar a ese curso? Métete a ese curso No es algo que de tu carrera No importa Hazlo por ti Porque te gusta Porque te va a dar paz No hay nada malo Esto es todo Esto es la reflexión Que tuve Cuando estaba Pensando acerca de cosas Que quería hacer Espero que te haya animado Mucha suerte En tus clases Si es que comienzas Clases presenciales O si ya comenzaste Mucha suerte Y Te mando un fuerte abrazo Y Si de casualidad Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos 1 2 3 Fuck it Suscríbete Si quieres Extrañaba que el bailecito se ensalde Ya Ahora sí Chao Cuídate mucho Un beso de una flor Y Uy verdad Estoy streameando en Twitch Todos los domingos A las 6pm de Perú Así que nos vemos por ahí Si quieres nomás Chao Un beso de 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 un